Esta es la papeleta electoral donde usted podrá realizar su voto el próximo 12 de octubre. Se introdujo cinco numeraciones en cada bolo. Los mismos fueron sorteados en dos momentos para ver en qué orden se realizaba el sorteo de ubicación en la papeleta. El primero fue el Movimiento al Socialismo. El vicepresidente Wilfredo Bando presidió el acto. El primer acto de sorteo público. Lujas y columnas de la papeleta de Sufray. El segundo momento fue el sorteo de ubicación. El partido demócrata cristiano sacó el número uno de ubicación. Se mostró satisfacción en el rostro del delegado de dicho partido. Como te digo, es parte de la suerte. Es así como se ha hecho el sorteo. La candidatura del ingeniero Tuto Quiroga y de la licenciada Tomás Ayerwi está alcanzando niveles importantes. El partido verde con su candidato Fernando Vargas tiene el segundo puesto en la papeleta. Tercer lugar lo tiene el Movimiento Sin Miedo. Genera complacencia, satisfacción. Lo que ahora resta es hacer un gran trabajo de campaña para que esta buena ubicación se traduzca en la victoria en el 12 de octubre. El más tiene el cuarto lugar. Según su delegado, no interesa la ubicación. Nuestros militantes ya conocen cuál es nuestra imagen, cuál es nuestro logotipo, así que no hay mucha necesidad de eso. Y en la última franja está Unidad Demócrata. Estamos muy contentos. Los últimos serán los primeros. Ahí está nuestro lugar de los ganadores. Estamos al final de la papeleta.